Música 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 Vivo para darte gloria a Dios, gloria a Dios. Tú yo soy Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria a Dios. Tú yo soy Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria a Dios. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz te daré. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz te daré. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz te daré. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz te daré. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz. Si el amor es para decidir por quién vive, sin ti debo en la paz. A la paz te daré. Gloria a Dios. ¡Amen!